Bueno, vamos a hablar con Joaquín Balinotti sobre el triunfo frente a Ferro y me parece que se dio un partido muy especial y muy importante para el Anímico porque ustedes venían de perder Feo con Ferro, se quedaron sin Ro antes de este partido y bueno, y finalmente por cómo se termina dando el triunfo con ese triple de Suárez en la última pelota contame cómo lo viviste. Sí, bueno, la verdad hacía mucha falta porque veníamos a perder aparte con obras, perdimos jugando mal aparte de la lesión de Ro también y nada, era un triunfo muy buscado, muy necesitado más que nada para levantar y poder seguir jugando con la ausencia del goleador del equipo que, bueno, va a tener un par de largo así que hay que buscar variantes para tener goleador. Buscar variantes, ausencia del goleador y que haya sido goleador el escolta soplente y que además se le haya dado ese último tiro que entró, ¿cuánto vale para él si lo hablaste? ¿Y cuánto vale para ustedes como equipo? No, no hablé mucho con Chapo pero sé que para él es muy importante porque venía con medio bajo de confianza ya que por ahí no tenía tantos minutos, estaba bastante empacado por Ro y nada, ahora sabemos que de ahora en más va a ser siempre preparativa en lo personal por parte de Chapo porque era un muy buen jugador, nada más que estaba muy flojo de confiarse. ¿Cómo viste ese final? Entré faltando cinco minutos y estábamos palo a palo, me saca Marcelo faltando un minuto y medio que nos hacen creo que un doble y nos sacamos dos segundos y medio y cuando mete el equipo de Chapo, nada, explotó la cancha, explotó el banco, no lo pudimos creer. ¿Esa era la jugada? ¿Cómo habían diagramado esos dos últimos segundos? Y salió algo parecido a lo que había dibujado, no la tenía que tirar Chapo pero se le fueron todos con Leo y terminan tirando solo Chapo. También hay mérito de Leo Gutiérrez, ¿no? Con dos segundos, con poco tiempo, con la desesperación, el tipo pone su experiencia y tiene un segundo más para poder ver y saber dónde está la ventaja. Sí, Leo, bueno, cuando está en la cancha de todos, de absolutamente todos saben cómo tiene que tirar, cómo tiene que pasar y ahí se dio cuenta que se le habían venido todas las marcas con él, nada, de eso la se va y se va a lo que tiene. Hablando un poco de lo personal, de lo individual y de Leo, ¿cómo te ayuda a vos o cómo te sirve o qué tomas vos de todas esas cosas que hace él? No, trato todo el tiempo estar contando la intención a Leo, absorber la mayor cantidad de cosas posible de todo lo que haga, ya desde el juego, desde la preparación, todo lo que hace, de cómo trata el compañero, nada, y es una aprendizaje constante. Y con Marcelo Ricciotti, que jugó de base, que jugó mucho tiempo acá en Peñarol, que es ídolo, que fue campeón y que me imagino que debe tener una lupa puesta sobre vos, por pibe, por base. Sí, la verdad, Marcelo está muy encima mío, Nico está todo el tiempo corrigiéndonos cosas, ayudándonos para el partido siguiente, siempre en alguna cosa táctica, muy puntual, siempre está muy encima nuestro y nada, nada, ayuda muchísimo. Se nota por ahí en el momento, te parece, digo, que otra vez lo mismo, pero no, después te vas dando cuenta que vas a mejorar muchísimo teniéndolo tan encima. Bueno, gracias. Gracias, Pirito. Muy buenas. 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 Buenas.